¿Qué pasa chavales? Buenísimas noticias y es que el anime Kaiju número 8 ha anunciado oficialmente que tendrá una segunda temporada. Notición para estar de vacaciones, vamos. Además nos han dejado un trailer el cual vais a estar viendo aquí a poquito a poquito que si no el copyright me mete un palo y nos ha dado la fecha de estreno. Atentos, la fecha de estreno para la segunda temporada de Kaiju número 8 será en 2025. No nos han especificado exactamente en qué temporada de anime será su estreno pero bueno, oye, ya sabemos que en 2025 estará. Yo intuyo, yo intuyo que estará alrededor de la segunda mitad del año 2025. Me explico. O en septiembre o en junio, en verano o en otoño. Yo creo que estará al final porque si es al principio es que yo creo que no les ha dado tiempo. Pero bueno, quién sabe. En todo caso, buenísimas noticias que Kaiju número 8 vuelva en 2025. No vamos a tener que esperar absolutamente nada y es una alegría. Pero aquí nos acaban las buenas noticias y es que también han dicho que harán un capítulo especial como una especie de ova película que no es ni un ova ni una película entre medio de ambas del Capitán Hoshin. Cómo sería su día a día como guardián tal, 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 tal. Tiene también bastante buena pinta. Es un personaje que tiene muchísimo hype y muchísima popularidad en Japón. Así que veremos seguramente en un futuro muchas más cosas como esta. Por cierto, este capítulo especial se proyectará en cines en Japón. Nosotros pues evidentemente hasta que no estén streaming o estén DVD Blu-ray no podremos verlos. Pero bueno, en 2025 veremos todo esto. Ojito con esta noticia porque Genshin Impact coge forma ya a su anime. Y es que van a hacer una película. Todo indica que harán una película. ¿Y sabéis cuál será su estudio de animación? Unfotable. Sí, sí, Unfotable. El de Kimetsu no Yaiba será el mismo estudio de animación encargado de hacer un anime de Genshin Impact. Además, mirad qué exposición han hecho en Tokio acerca de esta franquicia de videojuegos. Es que Genshin Impact es súper, 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 súper mega popular. Y no es normal que todavía no tenga anime. Está confirmado su anime, pero no se sabe cuándo. Ya cuando es otra historia completamente diferente. Aunque si ya sabemos que va a ser una película y que va a ser unfotable. Eso es que está bastante cerca de que tengamos más detalles oficiales y de que sepamos mucho más. Nuevo anuncio por parte de Crucci Roll de que Xavie y la Frontier segunda temporada se estrenará en octubre de 2024. Sí, sí, la segunda temporada de Xavie y la Frontier la veremos en octubre de 2024. Y mucha decepción con el súper, mega, hiper, anuncio proyecto que tenía pensado Magiro Academia. Sí, sí, es que los creadores de Magiro Academia nos habían dicho que iban a anunciar un proyecto que iba a ser increíble. Que iba a dar la vuelta al mundo. No os exagero, no os estoy exagerando nada. ¿Y sabéis qué ha resultado ser? Una encuesta de popularidad de sus seres. Sí, sí, así que bueno. Que a cada cual puede votar a suele favorito y van a hacer una encuesta de popularidad. Yo, ¿con cuál me quedaría? Pues yo me quedaría con Soto. No, no sé con otro. También nos han dejado un vídeo de despedida de Magiro Academia. Como siempre os digo, lo habréis estado viendo durante el estipo. Aquí tenemos la previa del episodio número 6 de Ossi No Co. Por fin, por fin la obra de teatro, tíos. Por fin la obra de teatro. Ya se supone que a partir de aquí llegamos al pic del pic. Aunque la temporada no está siendo mala. Están habiendo críticas y la gente se está quejando por un ritmo bastante lento y que no pasan muchas cosas. Para mí no está siendo tan mala. Pero sí que es verdad que a partir de ahora se acelera muchísimo más la trama. Y aquí estáis viendo las imágenes, pues eso. Pues que por fin es la representación de la obra de teatro. Yo tengo muchas ganas de ver la obra de teatro, de verdad lo digo. Es curioso porque es un anime y dentro de ese anime vamos a ver cómo se representa una obra de teatro. No sé cómo se llamará a eso, pero es como ver con dos pantallas de diferencia, ¿sabéis? ¿Me entendéis? Es muy raro. Es como cuando están viendo anime en un anime. Es una cosa muy rara. Por cierto, buenas noticias porque en noviembre de este mismo año se venderán los DVD Blue Ray de 86 en Estados Unidos. A ver, me estaréis diciendo, es que vaya noticia que a mí me importa a mí que vendan DVD Blue Ray en Estados Unidos. A ver, espérate. Te digo que estas son buenas noticias porque esto significa que el proyecto sigue hacia adelante, sigue vendiendo y sigue habiendo interés. Lo cual se traduce en interés en realizar una segunda temporada. Así que esperemos que las ventas vayan bien y podamos ver próximamente la segunda temporada de 86. Como siempre os he dicho, para la segunda temporada de 86 seguramente tendremos noticias más pronto que tarde. Sobre todo cuando acabe el anime Nier Autómata. Cuando acabe ese anime seguramente algo dirán, algo nos desvelará, algo pasará. Os digo yo que falta bastante poquito. Y por último aquí tenéis un repasito al ranking de la semana de anime. En primer lugar Rosy Dere que vuelva al trono, segundo lugar para Oshinoko y tercer lugar para Gimai Chekatsu. Los demás, pues bueno, muchos animes un pelín random, un pelín que estaban un poquito abajo y muchas subidas de posición. ¿Por qué? Pues evidentemente por la cantidad de retrasos que han habido. Había muchos episodios que no se han emitido esta semana, así que si no se emiten no hay episodios en el ranking. Así que bueno, un ranking un poquito alternativo que tampoco me parece mal. Me parece bien, creo que bien. Tengo una buena opinión de este ranking. Que nada, sigo de vacaciones, like, suscríbete y nos vemos en el siguiente.